¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube y panas de YouTube? Hoy estamos aquí con un nuevo video para este pequeño canal Y sí, como están viendo pantalla de Contra FPS mis panitas Y pues bien, ya había traído este juego anteriormente Pues igual en el modo zombie y más que nada pues lo hago por mis panitas Que les gustan los videos de Zombie Combat Simulator mis panas Ahora traemos este juego de regreso Y pues bien, o sea, lo traigo más que nada porque pues la verdad me gusta el juego Y aparte de que el modo zombie aquí es muy entretenido O sea, como están viendo la parte derecha de la pantalla Pues ahí está el modo zombie, son 16 jugadores Obviamente un jugador empieza siendo el zombie Y ya los demás jugadores que vaya infectando Pues se van haciendo los zombies y así se va haciendo entretenida la partida Después de tratar de sobrevivir el tiempo posible O hasta que se acabe el tiempo Sin que los zombies te infecten mis panas Y pues bien, vamos a darle un ratillo en este juego Y pues bueno, antes de empezar Quisiera mandarles saludos a mis panas Que fueron a comentar en el gameplay anterior Y pues bien mis panitas Aquí están apareciendo Un saludo a cada uno de ustedes panas Y pues ya saben que si quieren aparecer en este video Pues vayan a comentar en este video Para que así pues aparezcan en el siguiente mis panitas Y pues bien, como bien Como están viendo más bien Pues aquí está el... Ah no, ya está lleno, carajo Y bueno mis panas, ya estamos aquí en el servidor Y como vieron los zombies ganaron Vamos a ponernos las pistolas rápido Y el subfusil que es este Ok, ahí está Vámonos, 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 vámonos Porque luego los zombies aparecen Y luego ya mamamos Vámonos, 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 vámonos No, 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 no apuntes, no apuntes, no apuntes, no apuntes Asesino, ok Ok, me tocó ser humano Me tocó ser humano Lo que no me está gustando es que estoy apuntando y apuntando A ver Vamos por acá arriba No, no puedo subirme Allá está, allá está el zombie Ah cabrón Lo podía matar Ah cabrón, pinche zombie, me mamalón ¿Dónde está? Ok No mames, es un zombie especial, creo Miren, está bien grandototo el güey Uy, la verga ¿Dónde está? Ahí, ahí Ahí está, puto A huevo, sí le di A huevo Nos lo chingamos rápido el güey Nos chingamos rápido el güey Vamos a... Dejen compro las pistolas Eh, ahí, le estoy haciendo para abajo Ahí está Ah, no, sí las tengo, sí las tengo, sí las tengo Déjenme pongan las dos pistolas porque estas me gustan mucho No sé por qué Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Este juego me gusta bastante O sea, sí, realmente sí me gusta Este, infección múltiple Ah cabrón Ah cabrón, yo me voy acá Yo me voy acá Espero que no vengan detrás mío No vienen, ya son los seis Quedamos seis Vengan por mí desgraciados Vengan por mí, no les tengo miedo Que están allá Piches putos Vengan por mí, putos Vengan por mí Ok, ese es un humano Es un humano, es un humano Ni pedo Ya veniste, verga, putos No, no, no Háganse la vega No, no A ver, déjale Configura la La de esta Porque creo que sí Está muy lento la La cámara ¿Dónde está? ¿Dónde está la sensibilidad aquí? Creo que sí está bien Eh, sensibilidad Alcance Vamos a subirle Yo creo que ya sí Sí, ya está mejor Aguiui Es que hace rato No, no podía Pero chale Me infectaron No puede ser A ver Miren el zombie Todo feo Miren el zombie Ese feo Bueno, ya después De una corta introducción A este Modo zombie Ya ganamos Los zombies Vámonos otra vez aquí Este está chido Este lugar está chido Está chido Vámonos por acá Vámonos por acá Pero hay que estar Nada más al tiro Porque tiene muchas entradas A ver Yo me voy por acá Yo me voy por acá arriba Aunque me cierre Infección zombie iniciada Pero ¿Quién es? A ver A lo mejor Nada más es un zombie Vámonos aquí Y sí Nada más es un zombie Pero ya se los Está infectando a todos O a varios Sí, miren De hecho ya están Vamos a poner el francotirador Míralos 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 Ahí está Ah, sí se lo chingaron A huevo Ahí está el otro Ah, no, este es pana Espana, espana No es infectado Miren, acá hay otro infectado Voy a darle Voy a hacer que me Venga por mí De hecho están todos allá O sea, no saben que yo estoy acá Es lo bueno Que puedo aprovechar mi posición Que no saben que estoy acá Y ahorita que lleguen Pues puedo irme Corriendo de aquí A ver, déjenme ver Si le puedo dar un tiro No, ok, no Se mueve mucho ¿Qué? ¿Qué quieren? No me ven A ver ¿Dónde puedo poner estratégica? Uy, 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 uy Ahí está un zombie Ahí está un zombie No sé dónde está No sé dónde está Me están avisando O sea, me están avisando Por cómo le están haciendo Me están avisando Por cómo le están haciendo Pero no sé dónde está el zombie No, ok Creo que se bajó Tengo que estar al pendiente Porque no sé dónde venga Ok, sí, Lady, sí, Lady Por lo menos sí, Lady Por lo menos sí les estoy dando Por eso me gustan Las dos pistolas Porque, o sea, están Están chidas como para darles Lo trae de torito Lo trae de torito A ver, nada más que tengo Que estar al pendiente No sé dónde está el otro zombie Porque si vieron Se subió Y malditos Se acapararon bien allá Se acapararon bien allá Los malditos Mírenlos Mírenla, la hermandad Ok, ya son tres infectados Pero no sé dónde está el otro Creo que lo único Que tiene ventaja es eso O sea, lo único Que tiene ventaja Se los voy a destruir Para que vayan Los zombies Se los voy a destruir Se los voy a destruir O creo que yo no puedo No sé Ok, hay otro infectado Hay otro infectado Y Es que lo malo Es que no tengo como el ¿Cómo se dice? El joystick para O el botoncito Para dispararle a los zombies Sí le tengo que dar En la parte superior De la pantalla Lo mataron Lo mataron Ok, ya son tres Otra vez Se están desesperando Y se están bajando Los de acá Que están haciendo Un grave error Pero bueno Uy, uy, uy Vení ahí Vení ahí No me vio el imbécil Déjenle disparo Por idiota Uy, pensé que venía Por mí Ok, están haciendo Su desmadre Allá abajo Yo nada más Estoy viendo De hecho ya vamos a ganar Mis pandas Vámonos abajo O sea, ya De hecho ya ganamos Los imbéciles zombies No nos pudieron infectar Y ya creo que ya ganamos O sea, ya creo que Acabó la partida Y bueno mis pandas Entramos a otro servidor Y fíjense que Es como un mod Pero en el servidor Donde estoy ahorita El que está aquí Es un xenomorfo O sea, el xenomorfo Está aquí jugando Es un mod No sé cómo lo hacen Para instalar los mods Pero se ve chido El xenomorfo Ya se los chingaron Bueno, ya se los chingó A todos O se los está chingando La mayoría A ver, déjen ver Dejen ver Quién puedo verlo Más de cerca Se ve chido O sea, fíjense Que sí se ve chido El xenomorfo A ver, dónde está No, ya no se pudo subir Ahí está, ahí está Lo van a tener que ver Lo van a tener que ver No, ya se fueron Ya se fueron Carajo Está chido este modo Ganan Se llama justicia al modo Bien, ahí está Vamos a ver quién es el xenomorfo Espero no ser yo Va, déjen Dejen comprar una escopeta Ahí está Seleccionar Vámonos, vámonos Vámonos Porque si no Mamamos Vámonos Porque si no Mamamos Vamos a agarrar La ficep de mientras Vámonos 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 Escucha Ahí se escucha Ahí se escucha No, no viene atrás No viene atrás No sé dónde está El zombie entonces De hecho Cada que Llegamos a ese A ese portal O a esa Hijos de la verga Ah, no, no Sí, sí puedo pasar Pero cada vez Que llegamos Como ese ¿Cómo se llama? El Transportador No Ganamos O sea Ganamos la partida Cuando llegas A ese transportador Que vimos ahorita Pero no manches Sí se vio chido Que era el ¿Cómo se llama? El alien No sé por qué No aparece aquí ahorita O no sé Si sea ese Debe de estar por aquí Y miren O sea Como están viendo O sea También el vato Que está hablando Hablan español O sea Se supone que Este juego está En inglés No Me caí No No puede ser Vámonos No puede ser ¿Por qué me caí? ¿Por qué me caí? No puede ser A ver Vámonos 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 No puede ser No No le di bien Carajo 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 Vámonos No No mames No Ya ganen por mí Ganen por mí Me voy a morir A huevo Les digo que Cae como una bomba A nuclear Ahí está Los humanos ganan Vámonos Espero que salga Xenomorfo Ahora sí Espero que ahora sí Salga Xenomorfo Para poder Tomar una captura De cerca Que sea la miniatura Del video A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya tiene que aparecer Lo que es Ok Es un zombie Ok Aquí no sé que haya Ah Miren Hay armas Qué chido Se supone que hay un zombie Pero no sé dónde es O dónde está Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Para acá Mírenlo Vámonos 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 No Vámonos 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 Yo me voy Yo no quiero que me infecte Ah Hijo de la verga Sí me infectó No Ya mamaste Puto Ya mamaste Ya mamaste Ah maldito Huevos Huevos Eh Cómo no le maté Cómo no Cómo no le infecté Cómo no le infecté Vas a ser mío Puto Vas a ser mío Vas a ser mío Vas a ser mío Te voy a infectar Desgraciado Te voy a infectar Delcida A huevo A huevo Sí me lo chingué Ustedes van a valer pito También Ustedes van a valer pito Vámonos 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 Corre 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 Ya llegaron Ya llegaron Ya llegaron Pero sí me los puedo chingar Sí me los puedo chingar Sí me los puedo chingar Ya nada más quedan dos Ya nada más quedan dos Acá hay uno Que no piensa que voy detrás de él Maldito Eh Jeje Eh Jeje 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 Eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Ya lo infecté Vamos por el otro Vamos por el otro Vamos por el otro Vamos por el otro Ábrele Ábrele ¿A dónde vas puto? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas cabrón? Voy por ti Ah miren esa portada Se ve chido Pero Ah mirenlo Se fue por allá Se fue por allá Vamos por él Vamos por él Es el único El último que queda Abrete Vámonos Mírenlo Mírenlo Jeje 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 Pinche perro Ya va a ser más perro subirme Ya va a ser más perro subirme yo O tal vez no O tal vez no Puto No Bueno se Ganamos nosotros Pero no lo infecté No lo infecté Pero ganamos Ok Hay uno transparente Ah que no Vámonos 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 Espero que salga el El alien Se veía chido Pero no sé Cada cuándo aparece el alien A ver Vámonos atrás Vámonos atrás Espero yo no ser el infectado Ah no puedes No puede ser Apenas iba a decir Que espero no ser el infectado Yo Cinco contra cuatro Muy bien Vámonos 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 Y como les digo O sea como que meten mods aquí No sé como lo hacen la verdad Pero se ven chidos O sea los mods que meten Se ven chidos De hecho Les digo que ese del alien Era el mod Pero espero que nos toque ahorita En la partida Ok Vamos a infectarlos a los putos Vamos a infectarlos Eh ábrese Ábrese puto Vámonos Vamos a infectarlos Y lo dejaron afuera Y lo dejaron afuera Ahí hay otro Ah no Ese es compa Vamos 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 Corran antes de que lleguen Corran antes de que lleguen Somos cinco Somos cinco contra tres Y nos los chingamos Tres contra dos Digo seis contra dos Vamos 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 No van a salir de aquí Malditos Ay que pedo No van a salir de aquí No carajo Me encerraron Me encerraron Me encerraron Ok Eso es para Ah podemos brincar dos veces No ya ya mamó Los zombies ganaron A wewee Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Pa' de miles Que me gato Con la banda Y pues bien mis panas Espero que les haya gustado Este video De contra mis panas Me hubiera gustado Que vieron el alien Porque si se veía chido De hecho Iba a ser la miniatura Del video Pero pues ya no apareció Ese modo de juego Y si Si voy a dejar este gameplay Y ahorita O sea estoy jugando Ahorita para Pues cerrar el Gameplay Y no se vea tan vacío Mis panas Y pues bien Espero que les haya gustado Este video Mis panitas Ya saben que si es así Pueden dejar su poderosísimo like Suscribiéndose a este pequeño canal Activando las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande Mis panas Ya saben que si quieren aparecer En el siguiente video Pues vayan a comentar En este video Y pues así estarán apareciendo En el siguiente Mis panitas Y pues bien Como les dije Voy a ver si puedo jugar Con mods O sea voy a ver Si yo puedo Jugar con mods Y voy a poner el del alien Para que se vea chido El siguiente gameplay Que vaya a ser de este juego Porque Pues nada más para Hacer esa del alien Porque la verdad Como que ese modo de juego Estuvo interesante Pero no pude Pues tomar la captura O no pude Pues jugarlo Para que ustedes lo vieran Pero bien mis panas Espero que les haya gustado Este gameplay de contra Y pues como les dije Ya saben que si es así Pueden dejar su poderosísimo like Suscribiendo a este pequeño canal Activando las notificaciones Para hacer una comunidad Mucho más grande Mis panitas Y pues bien Ahora sí Sin nada más que decir Panas Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!